Importante noticia para la industria aeronáutica colombiana, se llevó a cabo en Bogotá el lanzamiento de la campaña Numeral Conectando SMS-SEMS con la participación de destacados representantes de la industria. Este encuentro era el lanzamiento de la campaña para que todos los ejecutivos responsables, porque tiene que llevarse a ese nivel de importancia, sean conocedores de la estrategia que en Aerocivil han desarrollado. En esta primera fase se enfocó en conectar a todos los actores relevantes, desde los operadores aéreos regulares hasta los concesionarios aeroportuarios, con el objetivo de fortalecer la comunicación y la gestión integral de la seguridad en el sector. Comprometidos con el SMS, trabajan en conjunto todas las aerolíneas, todos los operadores y los prestadores de servicios, garantizando la seguridad operacional para el país, para Colombia y para el mundo. En el evento estuvo espectacular, realmente sí comprende el estatus de Conéctate, es muy importante este tipo de espacios para que entre todos nos unamos, trabajemos por la seguridad de la aviación en el país. Esta iniciativa, generada desde el Aerocivil, representa un paso significativo hacia una gestión integral y coordinada de la seguridad aérea en Colombia, demostrando el compromiso y la colaboración de toda la industria aeronáutica en el país. Lo que es lo más importante de un sistema de seguridad operacional es la información y aquí estamos entre todos compartiendo la información que nos va a ayudar a que todos los días este sistema sea más seguro y más confiado. Hemos logrado generar esto que es algo simbólico en donde en Numeral Conectando SMS, SEMS, nuestras dos secretarías como proveedoras de servicios, nuestros operadores aéreos de aviación comercial regular y nuestros pares que son los concesionarios aeroportuarios seguen ese compromiso de manera simbólica y comencemos a estructurar de manera más constante, más dinámica la conexión de interfaces externas como nos lo pide el SMS y el SEMS a nivel de la OASI para todo Colombia.